Hay un mudo lamento en el desierto de los sueños Y ya que pesen en el pecho de sus dueños Si tienen precio las ilusiones Y en el sendero se dejan en ese Cada vez quedan menos opciones Para el que quiere sobrevivir Esta condena es la que nos confía Solo el uso de un pedazo de pan Besa la mochila porque está vacío Hermano, yo camino contigo El amado Cada paso que he dado Lo he dado contigo Por ti Porque tu muerte es mi sangre Penetrando la tierra Porque tu tierra mantiene mis heridas abiertas Porque tu muerte es mi sangre Penetrando la tierra Porque tu tierra mantiene mis heridas abiertas Si tienen precio las ilusiones Y en el sendero se dejan en ese Cada vez quedan menos opciones Para el que quiere sobrevivir Antes de esta condena es la que nos confía Solo ver el sol en un pedazo de pan Besa la mochila porque está vacío Hermano, yo camino contigo Hermano, cada paso que he dado Yo he velado contigo Porque tu muerte es mi sangre Penetrando la tierra Porque tu tierra mantiene mis heridas abiertas Porque tu muerte es mi sangre Penetrando la tierra Porque tu tierra mantiene mis heridas abiertas